Asimismo le recuerdo que según indicación de nuestro departamento de publicidad, hemos enviado con fecha... Dígame. Sí, un momento, por favor. Don Enrique, es el señor Cuesta Ramírez. Que llame dentro de 15 minutos, que estoy en una reunión. Este informe no lo podemos presentar así. Los datos de venta del 73 están revisados. Sí, ha estado Gómez todo el día con ellos. Dígale Gómez que pase. Y si no, no. Márchese, Tierra. Y usé también. Ya les llamaré luego. Me quedo con el informe. ¡Vamos, márchense! La libertad de la mujer se llama Curvear. Panty medias con la nueva fibra de Bersire. Curvear. Flexible como su propia piel. Curvear es la moda Bersire. Sientase bella y segura. Nueva forma. Silueta más atractiva. Bélgico. Prendas íntimas de gran fantasía. Gispa de la vida. Así es. Gispa de la vida. Cosa tu ola. Iba a cantar. Cosa tu ola. Hola, mamá. Hola, Enrique. Aquí está todo lo de mañana. Muy bien. Os lo enviaré después de comer. Anda, goloso. Tómate una condesita. Están recién hechas. Toma. Tu copita de moscatel. Te acompaño para no dejarte solo. Si no, mejor un poquito de coña. Hoy estoy fatal de la tensión. Me ha dicho Ana que don Alfonso ha enviado un ramo de flores precioso. Sí. La señora de Orellana. Perdona, hija. Buenas tardes. ¿Qué tal, doña Pilar? Muy bien, doña Casilda. ¿Y su netecita? ¿Se le pasó ya lo del sarampión? ¿Qué, don Enrique? ¿Otra condesita? No, mejor una yema. Le pongo lo de siempre. Sí, lo de siempre. Una docena de condesitas, ¿no? Sí. Y también unos croissants para el desayuno que están recién hechos. Ah, estupendo. Pues póngamelos. Sexo. Pornografía, vamos. Películas, objetos. Algo increíble. Eso deberían prohibirlo. Rosa tiene una hija monja. En Bolivia. Un poco lejos. Pero qué ilusión, ¿verdad? Es que en esos países tienen otro concepto de la libertad. Una cosa es la libertad y otra el libertinaje, don Alfonso. Ana tiene una formación muy sólida. Yo la eduqué la antigua, pero con idiomas. Los veranos iba a Dublín con las monjas para soltarse en el inglés. Había oído hablar tanto de la condesita. ¿Quieren un poco más de café? No, muchas gracias, hija. Es monísima y tan jovencita. ¿Y ha preparado todo tan bien? En cambio, ya ven, los países nórdicos son los que dan el mayor porcentaje de suicidios. Es que, ¿cómo se vive aquí? Pues hay que oír las cosas que dicen por ahí de nosotros. Lo que pasa es que en el fondo nos tienen envidia. Eso es lo que yo digo. Ya quisieran por ahí fuera... No nos perdonan que los españoles seamos tan normales y que no tengamos problemas. Bueno, también mi yerno tiene una formación moral estupenda. Su padre le llevó así. Era un hombre muy recto. Oh, sí, sí, de acuerdo. Sí, claro, pero se ha visto que en el fondo tiene razón Enrique. Eso se cree en ellos. ¿Don Alfonso? Muchas gracias, Ana. Tiene usted una casa muy bonita, la felicito. Gracias. ¿Qué le pongo de beber? Seguiremos con el tinto. Hombre, buena idea. Yo me apunto a eso del tinto. ¿Y usted, señor Zariquiegui, un canapé? No, no, gracias. Yo creo que ya tengo bastante. ¿Se quiere que le traiga otra cosa? Si acaso... Si tiene usted un poquito de jamón de york... Sí, no faltaba más. Ahora mismo se lo traigo. Gracias. Ya voy yo. Con su permiso. Estoy muy contenta de que alaben los dulcecitos. ¿Qué tal, doña nena? Nena, por favor. ¿Qué tal está saliendo todo? Estupendo. ¿Sí? Muy bien. Señorita, las yemas se han terminado. Ay, bueno, no importa. Menos mal que mamá ha traído de sobra. Trae una bandeja. No, en esa no, en una de plata. Oye, la que está muy bien es tu madre. Sí.